Buenas tardes, que el Señor les bendiga Antes de que usted se siente puede voltear al que está a su lado y darle un abrazo y decirle Dios te bendiga tres veces más que a mí, vamos hágalo Hágalo, vamos a crear una atmósfera de bendición en esta hora Y si es su amigo, su hermano, su pastor dígale y que bendiga tu iglesia tres veces más que la mía Y creamos un ambiente de unidad, que prospere tu vida tres veces más que la mía Y creamos un ambiente de hermandad en este momento también Si es su esposa, su hijo, por qué no dele un besito, dele un abrazo Porque en la presencia del Señor no hay mejor momento para convivir que este Y estoy seguro que la presencia de Dios está aquí Si ya lo hizo, bueno, puede tomar su lugar en esta hora Yo agradezco al, puede sentarse Agradezco al presbítero Inmar Valle que me ha hecho la invitación Junto con toda la directiva, por supuesto Con la directiva del distrito Estoy muy contento por este ambiente Yo creo que cuando hay excelencia, palabra y unción Dígalo conmigo, excelencia Palabra y unción Es un trío infalible Es algo que todo mundo va a salir bendecido cuando esas tres cosas se juntan Y yo creo que aquí hay un gran equipo de gente que se ha esforzado por hacer algo con excelencia Y sin duda la palabra y la unción del Espíritu Santo está fluyendo poderosamente en este día Amén Así es que damos gracias a Dios por eso Estoy honrado también por ser parte de este equipo de ministros El que me precedió y el que me prosigue Ambos oradores los he seguido desde pequeño En los concilios, convenciones, los he visto ministrar y ahora es un alto honor poder estar aquí Con ellos también y les bendigo A pastores que están aquí, les honro a todos Y hay otros que a lo mejor aparte de honrarlos les doy mis afectos y mis cariños Porque los conozco o al menos un poco Y en algún momento de mi vida han sido parte crucial Para bendecirme, animarme El presbítero también Enrique González Vázquez Por ahí vi al pastor Rogelio Rivas Por allá vi al pastor Isai Montoya Y por allá al pastor Aguilera Y todos los que he mencionado y a todos Si menciono nombres se me van a olvidar la gran mayoría A todos los que están aquí adelante Ahí está el pastor José Saucedo Que lo tomo no solamente como un referente Sino como un amigo Muy bien, quiero que hablas su Biblia conmigo En el libro de Éxodo capítulo 30 por favor Quiero decirle que voy a recurrir a algo Que estoy seguro usted ya escuchó predicar Inclusive yo usted lo he escuchado en libros, en artículos En el Instituto Bíblico Donde sea usted lo ha aprendido Pero tengo convicción en mi corazón Que es la palabra que el Señor me ha permitido en esta hora Y quiero compartirlo Algunos me conocen Mi nombre es Abraham Pérez Y mi manera de ministrar es súper sencilla Prepárate para escuchar el mensaje más sencillo de este día Pero cuantos creen que Dios usa lo sencillo también Amén Se necesita grandeza para ser sencillo Y yo sé que en Nuevo León hay gente grande Amén Muy bien, gloria al Señor No pretendo hacer una a través de la Biblia Ni mucho menos Pero si quiero empezar atrás y terminar al frente Vaya conmigo al libro de Éxodo Libro de Éxodo Vamos a leer el capítulo 30 Y vamos a leer el versículo 30 también, por favor Cuando lo tenga puede decir amén Puede decir ya Puede glorificar a Jesús Vamos a leer desde el verso 23 30-23 del libro de Éxodo Mientras usted lo encuentra y se ubica Cuando veía este gafete que me dieron Y en la parte de abajo dice Asambleas de Dios sí crece Me motivó Me motivó, me bendijo, me desafió Y al escuchar ese término Me acordé Casi lo vi a un pastor Cuando estaba diciendo Que todo lo que tiene vida crece Y si no crece Está enfermo o está muerto Y al llegar aquí Y ver este auditorio Repleto de gente Yo puedo decir Gloria a Dios Que Nuevo León tiene vida Amén El distrito central Tiene vida La gente del norte Tiene vida Y están creciendo Y avanzando En todo el momento Gloria al Señor Por eso Muy bien Verso 23 Del capítulo 30 Del libro de Éxodo Tomarás especias finas De mirra excelente 500 ciclos Y de canela Aromática La mitad Esto es 250 De cálamo aromático 250 Y de casi a 500 Según el ciclo del santuario Y de aceite de olivas Un in Y harás de ello El aceite de la santa unción Superior un guento Según el arte del perfumador Será el aceite de la unción santa Con él ungirás el tabernáculo De reunión El arca del testimonio La mesa Con todos sus utensilios El candelero Con todos sus utensilios El altar del incienso El altar del holocausto Con todos los utensilios Y la fuente Y su base Así los consagrarás Y serán cosas santísimas Todo lo que ellos Tocare Será santificado Señor Estamos en tu presencia Esta hermosa tarde En convivencia De estos miles De hijos tuyos Que han convergido En este lugar Para celebrar tu nombre Espíritu Santo Tú no eres una idea Ni una fuerza Como algunos dicen Tú eres Dios Y estás en medio De nosotros Tú no eres algo Eres alguien Y estás aquí Y te mueves Real y poderosamente Espíritu Santo Eres el número uno En este lugar Es el invitado de honor Muévete a través De esta palabra Poderosamente Y al que está sentado En el trono Y al cordero Sea toda la gloria La honra El honor La alabanza Y el poder Por los siglos De los siglos Y alguien en Nuevo León Dice conmigo En una ocasión Estando en la República Del Perú Llegó a mis manos Un testimonio De una niña Que por alguna circunstancia De la vida Desde pequeña No pudo caminar más Así es que la niña Vivió varios años Acostada en un lecho Todos los días Sus papás Que eran creyentes Todos los días Antes de que el sol saliera Los papás de la niña Entraban a su habitación Abrían la Biblia En el libro de Salmos Leían varios salmos Infundiendo esperanza Consuelo a la niña Y mucha fe Y luego empezaban A cantar cánticos Al Señor Oiga mi hermano Cuando la palabra Se expone Y se alaba al Señor Seguro que ahí El Espíritu de Dios Se mueve Ahí la presencia Descendió Descendía Sobre esta habitación Era un pequeño Pentecostés O avivamiento Que había en esta familia Así lo hicieron Por años La niña Se quedaba muy restaurada Después de esto Al pasar el tiempo Dios hizo el milagro Y aquella pequeña niña Se levantó Ahora es un adolescente Que corre Que juega Que brinca Que salta Y que va Y entonces Sus papás Se la llevaron A Disneyland Se la llevaron A Disney World Se la llevaron A todos los lugares Que por muchos años No pudieron disfrutar La niña Entró al colegio A la secundaria A la preparatoria Ahora tenía muchas amigas Corría Jugaba a voleibol Tomaba el café Iba a la plaza Convivía Tenía una vida social Pero al paso De eso Un día Amaneció Y sus padres Para llevarla a la escuela No encontraron A su hija Se espantaron ¿Dónde estará la muchacha? ¿Dónde estará la niña? ¿Alguien puede pensar Dónde la encontraron? A la niña La encontraron Acostada Otra vez En esa cama En ese cuarto Donde muchos años Estuvo acostada Sin poder caminar Lógicamente Los padres No querían volver A ver esa habitación Casi le ponían Llave y candado Prohibido entrar A ese cuarto de dolor Por así decirlo Cuando entraron Con la niña La niña estaba llorando Con la Biblia abierta En sus brazos En el libro de Salmos Y con las alabanzas Puestas Los papás le preguntan Hija ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Salte de este cuarto Dios ya hizo el milagro Camina Vive Disfruta A lo que la niña Entre lenguas Y lágrimas En la presencia Del Señor Les dijo Papá Mamá Claro que estoy Agradecida con Dios De que me haya devuelto La fuerza en mis piernas Pero quiero decirles Que ni caminar Ni correr Ni saltar Ni jugar Ni ir al café Ni disfrutar Lo máximo Que en la vida haya Se asemeja A lo que yo disfrutaba Cuando cada día Antes de salir el sol Ustedes entraban A mi recámara Y después de cantar Y orar mucho Para que yo no muriera La presencia Y la unción Descendía sobre nosotros Ahora que juego Y brinco Quiero decirte Que lo disfruto Pero como extraño Esa presencia Así es que no pude Resistirme Y hoy Antes de que saliera Tuve que volver A entrar aquí Porque hoy puedo correr Con mis amigas Pero papá En esos años Que yo no podía caminar Y mi vida se debatía Entre la vida y la muerte Después de orar Cantar Y leer la Biblia Tanto Yo me sentía Tan cerca de él Que podía escuchar El latido de su corazón Dijo la niña Ahora juego Ahora brinco Ahora tengo muchas cosas Pero como extraño Esa presencia Porque la presencia Del Señor Es mucho más grande Que cualquier cosa Que en esta tierra Podamos disfrutar La unción Del Espíritu Santo Nos provoca Una alegría Dale ese aplauso Al Señor Si tienes Más que cuidado Con el aplauso No sea que El aplauso suba La presencia Descienda El predicador Se acabe Y un pentecostés Haga tronar El estadio En esta hora Mi almador El nombre De Jesús De Nazaret Y yo quisiera Preguntarle Antes de contarle Otra historia Rápidamente Hace cuando Hace cuanto Que tú te has sentido Así como esa niña Hace cuanto Que te has metido Tan fuerte A buscar La realidad De la llenura Del Espíritu Santo Que después De adorlarlo Te sientes Tan cerca Que puedes Escuchar El latido De su corazón En otra ocasión Estábamos En Bakersfield California Antes de subir A un congreso Similar a este Y el pastor Llegó antes De subir al púlpito Con un café Así marca Acme Casi de Así grandote No sé cuántas Son esas eran Yo soy de Veracru A mí me encanta El café No sé si hay Algún cafetero Por ahí Porque sin café Es imposible Agadar a Dios Sin café Nadie verá El Señor Y el justo Con café Y verá Bueno El punto Es que el pastor Americano Llegó con el café Y me dijo Abrancito Antes de predicar Siempre tienes Que tomarte Un café Y yo le dije A ver Y esa doctrina Teología ¿Por qué? Me dice Porque si no hay Unción Por lo menos Cafeína Que te pone Todo nervioso Y todo loco Chiste veracruzano Malo A lo que estoy Apuntando Con todo esto Es que nada Absolutamente Nada Puede suplantar La presencia Del Espíritu Santo En medio De nuestras reuniones No hay Absolutamente Nada Que se asemeja Al mover De Dios En medio De nuestros Cultos En medio De nuestras Reuniones En medio De nuestras Administraciones En medio De lo que somos Perdón Hay algún Pentecostal Por aquí Esta tarde Que pueda Adorar El nombre De Cristo Con toda Su alma Nada 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 Suplantará El mover De Dios En medio De nuestras Reuniones Mi alma Adora El nombre De Jesucristo Ahora Al entrarnos Al libro De Éxodo Con lo que te quiero Introducir Es con esto A mí me encanta El Espíritu Santo Oro por el Espíritu Santo No es sólo Que lo desee Lo necesito ¿Alguien está de acuerdo Conmigo? Cuando tenemos eventos Como estos No es sólo Que querramos Que Dios se mueva Es que lo necesitamos Es que es urgente Es que no puede esperar No solamente Lo anhelamos Le decimos Te necesito Espíritu de Dios Y a eso Yo le llamo La fórmula Del Espíritu Santo A la de tres Dígalo conmigo Una, dos, tres Solo es por decirlo algo A qué me refiero Cuando la llenura O la unción Del Espíritu Santo Viene sobre de ti Te habilita Sobrenaturalmente Para cumplir Todo el propósito Por el cual Dios te llamó Aunque tú sepas Que tú no puedes Es el Espíritu de Dios A través de ti Ungiéndote Habilitándote Sobrenaturalmente Tú eres una persona Común y corriente Pero el Espíritu de Dios Llega Encuentra lo mejor de ti Y qué no puede hacer Dios A través de nosotros Eso a mí me llena De alegría Y de gozo Cuando llego Al libro de Éxodo Capítulo 30 Verso 23 Me encuentro Que tenía que ser Una unción especial Un aceite No se podía usar Para ninguna otra cosa Que no fuera Ungir Y consagrar A los que habían sido Escogidos por el Señor En aquel tiempo El aceite de la unción Solamente era Para los miembros De alguna tribu Y específicamente Los hijos de una persona Qué bueno que Jesucristo Vino, murió, resucitó El velo del templo Se rasgó Y ahora la presencia De Dios Es para todos los que quieran Para todos los que le buscan Y para todos los que le aman Podemos adorarlo Levantar nuestras manos Levantamos la alabanza La presencia baja Tenemos libre acceso A la unción Y a la presencia Del Espíritu Santo Perdón por lo que estoy hablando Pero es que desde niño Lo que me ha hecho amar a Dios Más que nunca Es haber crecido En un ambiente De la gloria del Señor Ver como Dios Toca vidas Bautiza jóvenes Transforma corazones El fuego del Espíritu En cada reunión Desafió una generación A mi generación Amar a Dios Con todo el alma Y luego nos sorprendimos Porque un día Decidimos abrazar Al Espíritu Santo Oiga y qué cree El Espíritu Santo Nos abrazó a nosotros Y hoy lo que somos Lo somos por Él Hoy lo que tenemos Lo tenemos por Él Hoy lo que alcanzamos Lo alcanzamos por Él Y para Él Son todas las cosas El Señor le habla a Moisés Y le dice Vas a formar Vas a hacer El aceite de la unción Y el primer elemento Que le vas a poner Es mirra excelente Todos digan conmigo Excelente Excelencia Palabra y unción Yo creo que puede tocar No solo un país Sino cualquier continente Mirra excelente A Dios no solo le agrada La excelencia A veces Dios exige La excelencia también Porque nuestro Dios Es excelente Nuestro Dios Es excelente Su presencia Es excelente Alguien dijo Que es pecado Ser bueno Cuando puede ser excelente Es pecado Ser bueno Cuando puede ser excelente Pero también La nana Chona Dijo que esa es otra historia Y otra predica Diga conmigo Mirra excelente Esto usted lo sabe Nomás vamos a recordarlo Y luego deme chance Y téngame paciencia La mirra excelente Que era el primer elemento De la unción Se usaba para embalsamar Cadáveres Y preservar el tiempo En la gente Pero la mirra también Tenía propiedades Para mitigar el dolor La mirra también Se untaba Como un paliativo Por eso la unción Del Espíritu Santo Cuando opera en nosotros A veces no importa Cómo lleguemos Llegamos cansados Llegamos tristes A veces heridos La reunión empieza Tú alabas a Dios Él que se mueve En medio de la alabanza Del pueblo Se manifiesta Y empezamos A ser transformados En su presencia Qué tan necesaria Es la unción Del Espíritu Santo A través de nosotros Y para los que Todos los días Separan y comparten Una palabra de Dios Cómo llega la gente El domingo A la iglesia Algunos con cargas Inclusive puede ser Que en este mismo momento Aún en medio De este festival Hermoso Puede haber alguien Que haya venido Con una situación Muy difícil Pues quiero decirte Que no te preocupes La presencia De Dios está aquí Y la mirra De Dios está aquí Y está siendo Derramada Ahora mismo Mientras tú Le alabas Él te unge Él te llena Él te consagra Y está sanando Tu corazón En este momento Mirra es Hablar consuelo A las naciones Y si algo Hoy necesita La gente Y si algo Hoy necesita Nuestro país Es una palabra De consuelo Y qué mejor consuelo Que la bendita Palabra del Señor Cuando esa palabra Sale con toda La unción No puede haber Corazón Que la resista No puede haber Alma que diga Que no Usted cuando va A pescar Y agarra El pez Y cuando lo saca Cómo viene el pez Diciendo que no Pero ya trae el anzuelo Bien adentro ¿Verdad? Cuando la palabra Sale ungida No hay persona Que pueda resistirse Por así que diga Que no La unción Empieza a operar En su corazón Y en su vida Por eso predicamos Por eso hablamos Por eso oramos Por la gente Porque sabemos Que Dios todavía Opera a través De nosotros Y no, no lo haríamos No hablaríamos No predicaríamos Y lo grandioso De la unción Del Espíritu Santo Es que cuando La mirra Sale de tu boca No solamente Sana a la gente Que la está escuchando También sana El que la está compartiendo También sana El que está poniendo Esa bendita palabra Del Señor En su boca El Señor Le dijo a Moisés Ponle mirra Excelente Nunca dejes De predicar Nunca dejes De cantar Lo que hagas Hazlo con todo El corazón Y todo lo que hagas Consuele la vida De la gente Por eso la gente Viene cada domingo A la iglesia No solamente Por un rito No solamente Por religión No solamente Porque no tiene Otra cosa Mejor que hacer Sino la gente Llega a la iglesia Porque sabe Que ahí está La presencia Del Señor Y que algo Va a haber Para su corazón Por eso estamos Por eso estamos aquí En esta hora También Mi alma Adora el nombre Del Señor Jesús Luego el segundo Elemento El Señor Le dijo Ponle canela Aromática Diga conmigo Canela Aromática La canela Aromática Era para que Le diera Fragancia Alegría Era para que Tuviera aroma En una ocasión Estábamos en un lugar Y después de comer Una persona dijo Al mesero Disculpe Tiene capuchino Y el hombre dijo No solo tengo Café con leche Ok Y tiene canela Si Entonces al café Con leche Echele canela Para que se sienta Capuchino Dijo el Chiste malo De otros lados Pero es que La canela Le da sabor A la cosa Verdad que si La canela Le da aroma La canela Le da fragancia La canela Es esa alegría Esa pasión Con la que Tú hablas Con la que Tú sirves Con la que Tú ministras Con la que Tú compartes La gente Disfruta Lo que Tú ministras La gente Disfruta Tu enseñanza La gente Disfruta Estar en esta Reunión Porque no es Algo pesado Cuántos están Disfrutando Esta tarde En la presencia Del Espíritu Santo Nos produce Nos produce Alegría Nos produce Pasión Hasta vivimos Soñamos Y planeamos Por reuniones Como esta Y no es Otra cosa Más que La presencia Del Señor Haciendo Que se Disfrute Todo lo que Hagamos Para Él Por eso En el nombre De Jesús De Nazaret Cuídate De nunca Perder la canela En tu vida Cuídate De nunca Perder la canela En tu servicio No pierdas No pierdas la canela En tu voz En tu mensaje En tu canto En tu canción En tu instrumento En tu llamado En tu predicación En tu enseñanza En tu evangelismo Nunca pierdas la canela Que lo hagas Lo hagas Con alegría Abraham Te soy sincero Últimamente He pasado tantas circunstancias Que últimamente Que difícil Se me ha hecho Servir a Dios Y consagrarme Bueno Está bien Te tengo una buena noticia Jesucristo está aquí Y Él quiere quitar La dura carga Sobre de ti Y devolverte el gozo De tu salvación Y que en la presencia Del Espíritu Santo Tengas gozo En medio De todo lo que hagas No le aplauda mucho Porque si le aplaude Se goza Y si se goza El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y no sé Cómo haya venido Usted se va a ir Bien fortalecido En esta hora Lleno de la palabra De la unción Y de la presencia Del Espíritu Santo No es que quiera No es que tenga Que servir a Dios Es que quiero Servir a Dios Cuando mi deseo Se convierte en deber Tengamos cuidado Porque de la pasión Pasamos a la religión La religión Es cuando se te acaba Lo de adentro Y solo te queda Lo de afuera Pero pasión Es que cuando no hay Mucho por fuera Pero la llama Por dentro Sigue encendida El aceite De la unción Sigue ardiendo Sigue temando Tu vida Anhelas una llenura Anhelas vivir En la presencia Del Espíritu Santo Todos los días Y usted no me va A dejar mentir Todo lo que hablas Cuando la presencia De Dios está Provoca cosas poderosas En el corazón De la gente Que te está escuchando Mi alma adora El nombre de Jesucristo Mi alma exalta Al Rey de la Gloria Y cuando termina La reunión ¿Cómo salimos? Las familias Salen contentas Unas salen Brincando Otras danzando El niño Abraza al Padre Se van a comer A tomar un café A disfrutar Lo que le quede Del día Del domingo ¿Por qué hay una sonrisa En nuestras bocas? Porque la unción Del Espíritu Santo Con toda su frescura Y elementos Ha empezado A obrar En nuestros corazones Y en nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Yo te animo A que todo lo que haces A que todo lo que hagas Ponle canela Nunca pierdas La alegría De servir a Dios Y no estoy hablando Algo que no sé Aunque soy joven Como ministro Me ha tocado Vivir mis experiencias Pero bendito sea Bendito sea el nombre De mi Señor Que no hay pena En la tierra Que el cielo No pueda sanar Y que te devuelva El gozo El poder Y la alegría Para seguir adelante En el nombre De Cristo Jesús Mi alma Adora la presencia De Dios Esta noche Aleluya 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 Por eso la gente Viene a los congresos Por eso la gente Abarrota los estadios En las reuniones Porque la presencia De Dios Se disfruta Es algo que te produce Un placer inexplicable Y supraterreno En esta tierra Esa es la presencia Del Señor Canela Que todo lo que hagas Sepa Que todo lo que hagas Tenga alegría Que recuperes La sonrisa En tu boca Abraham Tú no sabes Lo que acabo de vivir Lo que está pasando En mi familia No lo sé Pero hay uno Que sigue sentado En el trono Y que tiene control De todo En el nombre De Jesús De Nazaret De en boca Lo que dijo el Señor Jesús El Espíritu de Dios Está sobre mí Por cuanto me ungió Para darle la abiertad A los cautivos Darle vista A los ciegos Sanar a los oprimidos De corazón Liberar a los oprimidos De la cárcel A ordenar Que a este pueblo Se les haya quitado La tristeza Y se les dio Un manto de gozo Y de alegría En el nombre De Jesús De Nazaret Que la presencia De Dios En nuestras vidas Esta noche Produzca un gozo En ti Sobrenatural Mucho más allá De cualquier circunstancia Que estés atravesando Él es tu paz En medio de la angustia Él es tu medicina En medio de la enfermedad Mi alma Adora el nombre De Jesús Diga conmigo Unción No religión Mucho por dentro Y si por fuera Se puede También Que bueno Número tres El Señor Le dijo también Moisés Como tercer cosa Le vas a poner El aceite De la unción Cálamo aromático A la de tres Diga conmigo Cálamo aromático Una, dos, tres Cómo me gusta hacer eso Cálamo aromático El cálamo es una planta Que alcanzaba Casi tres metros De altura Era una planta Muy parecido Al junco O a la caña Por así decirlo Pero a diferencia De la canela Que se espolvorea Verdad O la mirra Que se pone El cálamo Tiene una particularidad El Señor Le dijo Moisés Al aceite De la unción Con lo que vas A consagrar A todos los que estén Destinados a servirme O apartados Para servirme Tiene que llevar Cálamo aromático El cálamo aromático Tiene un perfume Muy especial El cálamo aromático Tiene un perfume Muy agradable La diferencia Con otros elementos Es que el cálamo Para sacar su perfume ¿Sabe que hay que hacerle? Quebrarlo La vara Tiene que quebrarse Y cuando la vara Se quiebra Entonces sale Su aceite Entonces sale Su perfume Y yo estoy seguro Que aquí En esta hora En medio De tanta gente Hermosa De Nuevo León Y de otros lugares Yo estoy seguro Que hay cálamos Que han dado la vida Por el Señor También Yo estoy seguro Que aquí hay cálamos Que para ver La gloria de Dios En sus vidas En sus iglesias En sus ciudades Han tenido Que ser quebrantados ¿Alguna vez Han escuchado Algún cantante Cristiano famoso Que diga algo Así por ejemplo Esta canción La escribí Después de un momento Muy difícil De mi vida La grabó Y es la canción Que la llevó A todas las naciones ¿Ha escuchado Algún gran predicador Decir este mensaje Que me llamó El mundo entero El Señor Me lo entregó De uno de los momentos Más horrorosos De mi vida Que pensé Que jamás Iba a salir Cálamo A el ungido Del Señor Tendrá que ser Quebrantado De tiempo en tiempo Pero después Del quebrantamiento Vendrá un perfume Que no solamente Te sanará a ti Sino sanará A miles de personas Que están esperando Una palabra De consuelo Una palabra De vida Y una palabra De bendición Muchas gracias Pastor El aceite Empieza a fluir Es por eso Que la primera Carta a los corintios ¿Verdad? Segunda Carta a los corintios Capítulo 1 Dice Que es necesario Que padezcamos Que suframos Aflicción Por causa Del evangelio Juntamente Con Cristo No para que Suframos De gratis Sino Cuantos de aquí Han aceptado El Señor Jesús Como su salvador Le tengo Una excelente Noticia La segunda Carta a los corintios Dice Es necesario Que al igual Que Cristo Suframos Algunos Padecimientos Pero que Cada padecimiento A los que estamos En Jesús El mismo Dios Traerá nuestro Consuelo Cada cosa Que tú Atraviesas Dios Tiene el consuelo Y la salida Para ti Porque luego Ese consuelo Se convierte En el consuelo De multitudes Se convierte En el consuelo De la gente Se convierte En el consuelo De las naciones No sé si tú Estás atravesando Un momento difícil A lo mejor Eres cálamo Pero un exquisito Perfume De la presencia De Dios Está a punto De ser derramado Sobre tu vida Vienen tus mejores días Cuidado Y alguien dice Amén Porque amén Quiere decir Así sea Y si tú Dices así sea Lo que yo declaro Te estás poniendo De acuerdo Conmigo Y el principio Del acuerdo Dice que cuando Dos se ponen De acuerdo Para pedir algo En el nombre De Jesús Se les es concedido Y yo oro En el nombre De Cristo Jesús Que después De la tormenta Vendrá la calma Después de la noche Vendrá el día Después de las lágrimas Vendrá la alegría Y después del quebrantamiento Vendrá el consuelo Y la bendición Para muchos De los que estamos Aquí Mi alma Adora el nombre Del Señor Jesucristo Cálamo La caña Tiene que ser Quebrantada En una ocasión Ahora que veo Noto que están Mencionando mucho Acerca de Lo que fue El avivamiento De Azusa Al menos Desde que llegué Lo he escuchado Nombrar Al menos De tres personas Alguien me puede ayudar Hace algunos años Hubo un festival En Los Ángeles Para conmemorar Los cien años De ese De ese evento De ese suceso Que Que marcó al mundo Por todo lo que originó Entonces Yo no fui un testigo Presencial Pero esto me lo contó Alguien que estuvo ahí En la hora No se lo puedo asegurar Pero igual se lo puedo contar Y dice este pastor Amigo mío Que él estando ahí En California Ahora que se celebró El festival De los cien años Y que invitaron A muchos exponentes Del mundo De mucha Renombre Algunos como Pastor Claudio Freison Y otros hispanos Estuvieron ahí Pero que El orador más esperado Era un africano Que al parecer Tiene una iglesia De medio millón De personas En África Un pastor Que tiene algo así Seguro que tiene algo Que decir ¿Verdad? Está de acuerdo conmigo La gente Abarrotó el auditorio Como está lleno Aquí esta noche Esperaban el gran mensaje La gran unción La gran revelación Pero me dicen Que el mensaje Solamente duró Alrededor de 10 minutos Porque este pastor africano Al tomar el micrófono La gente estaba expectante Él solamente contó Algo que le había sucedido En la mañana No soy chismoso Pero cuantos quieren saber Que le pasó Chismoso Está bien El punto dice Que él Me hospedaron en un hotel A la orilla de la playa En Santa Bárbara Ahí en Los Ángeles El fresco Compró su cafecito Estaba amaneciendo Con su café Caminando a la orilla Del mar Tomando Preguntándole al Señor Meditando para la palabra De esa noche En ese momento Vino una voz a él Que le dijo ¿Ya viste el palo Que está tirado en la arena? Él dijo Sí Ok Tómalo Y él tomó el palo Ahora le dijo Escribe tu nombre A la orilla del mar Y él escribió su nombre Es un pastor Tan pero tan Pero tan 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 importante Que le escribió Con asteriscos Doble raya Tres puntos En mayúsculas Y negritas El punto es que No estaba terminando De escribir su nombre Cuando una ola Sale más allá De lo normal Y lo borra Él se quedó sorprendido Y esa voz Vino otra vez Y a él le dijo El día que tú creas Que lo que está pasando En tu país En tu ciudad En tu iglesia En tu familia Y aún a través de ti Tú has tenido algo que ver Ese día yo borraré Tu nombre de mi lista Como la ola Lo borró de la arena Porque nada Se ha hecho tú Todo lo he hecho yo Dice el Señor Si el hermano del teclado Me puede acompañar Porque algo va a pasar aquí ahora El día que tú creas Que lo grande Que lo grande Que está sucediendo En tu país En tu ciudad En tu vida En tu familia Tú has tenido Algo que ver Ese día Yo borro tu nombre De mi lista Como la ola Lo borró de la arena Porque nada Se ha hecho tú Todo lo he hecho yo Dice el Señor Entonces esto es Una buena noticia Porque si todo lo ha hecho Dios Y yo no he hecho nada Entonces no importa Que hoy mi cuerpo Este desgastado No importa que no tenga La fuerza de antes No importa que no tenga La gracia de antes Si es verdad Que Dios lo ha hecho todo Entonces que Dios Lo siga haciendo Y que su nombre Sea glorificado Y que su nombre Sea exaltado Y que su nombre Sea bendecido Cálamo El ungido Tendrá que ser quebrantado A veces Dios Nos mantiene pequeños Para que Él siga siendo El grande Perdón ¿Alguien sabe De qué grande Estoy hablando En esta hora? A ver Pongámonos de acuerdo A quien estamos adorando Y estamos buscando Un pentecostés Y una gloria Que se derrame Aquí en esta hora Le dicen el alfa Y el omega El primero Y el último El principio Y el final Creo que le llaman La rosa de Saró El irio De los valles El autor Y consumador De la fe El sol De toda justicia El Dios Todopoderoso La estrella Resplandeciente De la mañana Jehová Sabao Dios de los ejércitos Jehová Nisi Mi bandera Jehová Chiré Mi proveedor Jehová Rafa Yo tengo un Dios Que me sana Con su poder Adonai Señor Del universo Shaddai Perdón Pero no puedo Tener 12 mil Personas Enfrente Y no poder hacer esto Y juntos adorar El nombre Que es sobre todo Nombre Perdónenme si estoy Abusando de su nobleza Pero no voy a perder La oportunidad Que 12 mil gargantas Exalten al único Que es digno De toda la gloria Y de toda la honra Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Desde nace el sol Hasta donde se pone Su nombre es grande Y alabado Él hace los cielos Como cortinas De las nubes Sus moradas De los fuegos De mensajeros Y de la flama De fuego Saca a sus ministros Dice la palabra Alguien sabe De quien estoy Hablando en esta noche El gran yo soy El tres veces santo El Dios todopoderoso El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob El único Dios Que de la historia A la historia Se pregunta ¿Acaso hay algo Imposible para mí? Yo creo que no Pero entonces Llegamos al otro lado Al Nuevo Testamento Donde esta unción Santa No es para unos cuantos Donde aquel Que vieron morir Se le ha hecho Señor y Cristo Y esta la diesta Del Padre Lleno de gloria Lleno de honra Lleno de poder Porque niño Nos es nacido Hijo se nos fue dado Y el Principado Sobre su hombro Y llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz La imagen Del Dios invisible El primogénito De toda la creación La razón De toda gloria Y de toda gracia Por él Todas las cosas Subsisten Sean tronos Su imperio Visibles Invisibles Y nada de lo que fue creado Sin él hubiese sido hecho Y para la gloria De su nombre Fue hecho Perito Arquitecto Abogado Mi amigo El que me ayuda El que levanta Mi cabeza El Rey de Reyes El único mediador Entre Dios y los hombres El camino La verdad Y la vida El fuerte Y valiente La estrella Resplandeciente De la mañana El ancla La primera piedra Del edificio La piedra angular Sobre el que está Construida Toda la iglesia Y llegamos a un momento Donde usted va a tener Que agarrarse Bien fuerte A la butaca Porque ante el puro nombre La tierra tiembla Ante el puro nombre El cautivo Es liberado El enfermo Es sanado El caído Es levantado Y el triste Es consolado Ante el puro nombre Algo sucede En la tierra Y en el cielo Y debajo de la tierra Porque llegamos A la parte de la Biblia Donde dice Que toda rodilla Se doble Los que están en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiesa ¿Está listo? Que Jesucristo 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 Es el Señor Para la gloria del Padre Que está en el cielo No sé si en Nuevo León Alguien quiere adorarlo Un momento En esta hora El ungido Fue quebrantado En la cruz Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Calamo Molido Por nuestros pecados El castigo De mi paz Fue sobre él Y por su llaga Hoy yo puedo ser sano Consumado es En tus manos Encomiendo mi espíritu El velo del templo Se rasgó Ahora la unción No está determinada Para una élite Un grupo en especial Ahora todos Tenemos acceso A esta bendita Presencia del Padre Que nos sana Que nos libera Que nos bendice Que nos levanta Y nos fortalece En todo tiempo Pero al tercer día Resucitó Y se le dio un nombre Que sobre todo El cálamo Fue quebrantado Pero la humanidad Probó La sangre El agua Y el aceite Más poderoso Que ha existido En el planeta tierra La sangre De su hijo Me limpia De todo pecado La presencia De Dios Me llena Su presencia Alguien puede Alabar a Dios En esta noche Que fuera de mí Sin esa bendita unción No por nada El salmista dijo Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renuevo Un espíritu recto Dentro de mí No me deseches Delante de ti Y te ruego No quites de mí Tu santo espíritu Vuelveme el gozo De tu salvación Y espíritu noble Me sustente Abre mi boca Y mi lengua Publicará tus alabanzas Tú no quieres Solo caustos Que yo te lo daría Sino el corazón Quebrantado Es donde Dios habita Y por eso a veces Hablamos con autoridad Porque el que te habla En diferentes momentos Ha tenido que ser Quebrado también Pero siempre ha estado ahí La bendita presencia De Dios Que me sana Y me levanta Una vez más Y me dice Tienes que terminar El propósito Por el cual Te llamé Y te envié Y mi respuesta Es no puedo No tengo Pero su presencia En mí Me habilita De una manera Sobrenatural A un nivel Que yo no puedo conseguir Él lo puede conseguir A través de ti Y de mí Es la unción De la presencia De Dios Actuando A través De nuestras vidas Perdóname Por lo que voy a decir Ni me taches De pecador Pero es para que La juventud Lo entienda también A lo mejor Tú no tienes El rostro de Brad Pitt A lo mejor Tú no tienes Las caderas Del guacahuaca Que no me acuerdo Cómo se llama La muchacha A lo mejor Tú no tienes Unas habilidades De negocios Como Donald Trump Ni tienes el dinero De Billy Gates Que te encantaría Tenerlo Para seguir haciendo Cosas así Pero que importa Si tenemos Al Espíritu de Dios Él es el grande A través de mi vida Bendita unción Que me escogió Cuando no era nada Cuando no era nadie Y cuando no tenía Es su presencia La que lleva A las naciones El que hace Que las multitudes Vengan Genera una simpatía Una atracción Sin igual En la gente Que te oye Mi alma Adora el nombre Del Señor Jesús Alabaré al Señor En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca En el Señor Era mi alma Lo irá a los mansos Y se alegrarán Engrandecerá Al Señor conmigo Y exaltemos Aún a su nombre Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Tu santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no te olvides De ninguno De sus beneficios Perdón Perdón Pero de la abundancia De mi corazón Habla mi boca Esta tarde Estoy hambrientamente Desesperado Por una visitación Del Espíritu Santo Sobre mi pueblo Levanta la mano Y adora Estoy terminando Por favor Ponle Casia ¿Sabes por qué Estás hablando En lenguas ahora? ¿Sabes por qué Veo gente Llorando ahí arriba Aquí abajo Y veo otros temblando? ¿Por qué Veo uno Que ya no pueden Estar sentados Y no están de pie Adorando al Señor? La Casia Era un árbol Que se traía Del oriente Produce hermosas Flores amarillas Pero es un árbol Que de los elementos De la unción Es el más curativo La Casia Desintoxifica Purifica el cuerpo Y lo tonifica Fortalece y protege Todas las áreas Que son dañadas En tu vida No solo el pueblo Los que ministramos Pastoreamos Servimos Solidaríamos Todos los días Tenemos que tomar De la Casia Del Espíritu Santo Del Señor Para que al ministrar Ministremos Con un corazón limpio La limpieza De tus frutos Es determinado Por la pureza De tu corazón Y el único Que puede protegerla A través de la vida De los golpes Y de las circunstancias En la unción Del Espíritu Santo Sanándote No me vas a dejar Mentir Llegamos angustiados Acalorados Cargados Te basta Arrodillarte Y levantar tus manos ¿Y qué sucede? El Espíritu de Dios Empieza a fluir Algo empieza A cambiar En tu corazón Y cuando crees Que todo había terminado El Espíritu Santo Te dice No, nada se ha acabado Hasta que yo diga Que se acabó Yo digo que nada Se ha acabado Toda la vida Yo seguiré Obrando en ti Seguiré haciendo Cosas especiales Y poderosas No le alabes mucho No sea que tu alabanza Se ha transformado en fuego El Espíritu Santo Se mueve en medio La alabanza De su pueblo Cuidado Y hay un pentecostés Que empieza a adorar a Dios No sea que el cautivo Sea libre El enfermo Sea sanado El cautivo Sea liberado El que vino triste Se va danzando El que vino caído Se va restaurado El que vino débil Se va con fuerzas No por este O por el otro Por la bendita presencia De Dios Que está en medio De aquellos que se reúnen Adorar al Señor Con todo su corazón Opera con toda Su frescura Hay potencial Y calándolos Soto lo es Calándolos De yo Y más Tu eca Y calustu Eca Héctor Levanta tus manos Porque llore Que mientras fuera Mencionando Cada uno De estos elementos El Espíritu Santo Lo fuera Impregnando En tu corazón Y estamos En el momento En que la acacia Empieza a eliminar Todas las toxinas Que la vida Quiere dejarte En el corazón La acacia La acacia Empieza a eliminar Todos esos rencores Impurezas Sentimientos Que no precisamente Son de un pueblo De Dios Envidias Rencores Competencias Fraudes Famia Pretextos Chismes Ahora son derretidos A causa de la presencia Tu corazón es sanado Vuelve a la iglesia Vuelve a confiar Vuelve a amar a tus pastores Vuelve a creer La acacia Te sana La acacia La acción Opera Eres libre Para sonreír Eres libre Para amar Eres libre Para perdonar La creación Al cantar Y damos gloria A Él Para el signo Siga Del Espíritu De Dios Y siempre Pon alabanza En tu boca El que tenga Lenguas Sables Y el que no las tenga Decíbalas ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora no solo En forma de aceite Como paloma Como lluvia Como fuego Como lo que quiera Pero que nos visite Otra vez Cordero Santo Que venga Como quiera venir Pero que vuelva A visitarnos Otra vez Otra vez Otra vez